Hola, felices fiestas, soy Pamela Barone, resido en la ciudad de Palma de Mallorca, en España desde hace ya 4 años, estoy trabajando en la universidad, así es de aquí mi doctorado. Bueno, como podrán ver, este es un lugar emblemático en la ciudad donde vivo, es la Catedral, y aprovecho esta oportunidad, ya se acercan las fiestas, para mandar un saludo a todos los morderenses, y en especial a mi familia, la familia Barone, a Hugo, a Ani y a mi hermana Dayana. Y, bueno, a pesar de que ya hace mucho tiempo que no estoy en la ciudad, sigo informada y al tanto de todas las novedades y de todo lo que pasa, tanto en Morderos como en la región, a través del noticiero regional cooperativo. Bueno, muchas felicidades y a disfrutar estas fiestas de paz. ¡Gracias!